El Pleno del Consejo Nacional Electoral, mediante resolución PLE-CNE-3-1-12-2017, del 1 de diciembre de 2017, basado en la Constitución de la República, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo 229 y Decreto Ejecutivo 230 del 29 de noviembre de 2017. Convocamos a las ciudadanas y ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al sufragio en el Referéndum y Consulta Popular para este domingo 4 de febrero del 2018. Las preguntas para el Referéndum y Consulta Popular son las siguientes. Referéndum Pregunta 1 ¿Está usted de acuerdo con que se miente la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción, con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el Anexo 1? Referéndum Pregunta 2 Para garantizar el principio de la alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el Anexo 2? Referéndum Pregunta 3 ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades, cuya designación le corresponde, pudiendo ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3? Referéndum Pregunta 4 ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes según el Anexo 4? Referéndum Pregunta 5 ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5? Consulta Popular Pregunta 1 ¿Está usted de acuerdo con que se deroga la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía, según el Anexo 1? Consulta Popular Pregunta 2 ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? En nuestro país se reconoce el voto de manera obligatoria para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 18 años, incluyendo a las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. La Constitución de la República del Ecuador amplía la participación política de la ciudadanía a través del voto facultativo, reconociendo este derecho para las personas entre los 16 y 18 años de edad, mayores de 65 años, ecuatorianos que habitan en el exterior, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad, así como para los extranjeros desde los 16 años de edad que residan legalmente en el país al menos 5 años y estén inscritos en el registro electoral. Con esto se reconoce el derecho al sufragio como un mecanismo efectivo de igualdad y participación en un Estado constitucional de derecho y justicia. Las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada ejercerán su derecho al voto el próximo jueves 1 de febrero. Para el viernes 2 de febrero, las personas con más del 75% de discapacidad física y mayores de 65 años sufragarán a través del programa Voto en Casa que se ejecutará en las 24 provincias del país. El domingo 4 de febrero del 2018, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se realizará la Consulta Popular 2018. Aplicamos el principio de equidad como un pilar de la democracia plena y participativa que invita a todo ciudadano, con voto obligatorio o facultativo, a expresar su opinión libremente y sin barreras físicas ni sociales. La propaganda electoral para el proceso de referéndum y consulta popular iniciará desde las 0 horas del día miércoles 3 de enero hasta las 23 horas 59 minutos del día jueves 1 de febrero del 2018. Dentro de este periodo, solo el Consejo Nacional Electoral podrá informar y publicitar sobre el proceso electoral de referéndum y consulta popular. Ninguna institución que forme parte del sector público en cualquiera de los niveles de gobierno podrá realizar propaganda, publicidad o utilizar sus bienes o recursos con fines electorales para el proceso electoral de referéndum y consulta popular. Asimismo, se prohíbe la entrega de donaciones, dádivas o regalos que induzcan a las y los electores para que se pronuncien a favor o en contra de una posición o preferencia electoral. Para efectos del control del gasto electoral de la campaña para el referéndum y consulta popular, el Consejo Nacional Electoral calculará el límite máximo de gasto electoral, cumpliendo con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y Reglamentos Respectivos. El Consejo Nacional Electoral cumple con lo establecido en la Constitución y la Ley, el compromiso con las ecuatorianas y ecuatorianos de informar y brindar procesos electorales transparentes, eficientes y eficaces. CNE. Compromiso con la Democracia.